Hola, yo soy Calle y yo soy Poché y bienvenidos a un nuevo vlog. Ya sé que está distinto porque literal están en un trípode y no están en nuestras manos temblorosas y es porque en estos días esta cámara no la pudimos llevar, entonces hemos grabado estos días con el celular. Entonces en este momento los vamos a dejar. Un día que yo fui y me retoqué la boca, o sea, me puse más boca. Entonces vamos a dejar eso aquí. Acá estamos, mírenos acá. Y ahí está Poché, modela, modela para el otro lado. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a entrar otra vez. Bueno, quiero mostrarles, yo me pusieron cremita y tengo el abocador mía. Miren el lugar de trabajo. No se puede quejar en cámaras. Vamos a hacer un delineado, que es mucho más bello, para exaltar las curvas normales de su boca. Como ven, ya no le duele nada. Esto es un ácido hialurónico específico para labios. Miren cómo va aumentando ya. Lo ideal de las bocas es que se vean totalmente naturales. Perfecto. Wow, qué divino. Divino. Ahora nos vamos a darle carne al de abajo. ¡Oh, qué divino! ¡Oh, qué divino! ¿Ya le dio por cantar? Pero no te sale nada de sangre. Nada, mi amor, ni la enambre, por favor. Que no hay no nombrarla y ella aparece. ¿Eso es el momento de reloj así? Sí. ¿Todo la abrigada? Sí, ¿ve, no? Se lo diga. Sí. Decirlo llamarla y ella aparece. ¿Cómo acomodándolo? Es que ¿por qué hago esto? Porque este es un gel o un ácido hialurónico específico para labios para que él sea maleable. Para poderle dar totalmente forma. Recién inyectado yo puedo moverlo hacia donde quiero que quede y me queda muchísimo más bello. Ok. Perfecto. Muy juiciosa. Eso no lo sentí. Gracias a Dios. Divino. ¡Ay, me encanta! No sé, yo creo que está bien, ¿no? No, divino. Yo le voy a colocar una matica aquí en el centro. Mira acá. ¡Ah, te quedo divino! Abreme una gota. Eso, perfecto. Vamos a moldearlo. ¡Wow, qué boca tan espectacular! No, es el labio abajo, está campeón. Divino. Hay una técnica para saber cómo le queda a uno la boca bien. Abres y cierras. Esa es la boca. Divino. Siempre que te infiltras, la mucosa de la boca se inflama, porque es una mucosa muy delicada. Pero ahora quiero verte la boquita maquillada. Me limpias bien el labial, por favor, para que no haya ningún tipo de infección y lo maquillamos. ¡Yay! Voy a hacer eso. Y acuérdense de algo muy importante, es que si se quieren hacer algo en la piel, en la boca, como que sea estético, vayan a lugares certificados en todo eso. Mejor si vienen acá con Alex, que es la mejor del mundo. Yo soy mamá y sé lo que se puede o no hacerle a unas muñecas tan jovencitas. Miren que es algo totalmente natural, mejor dicho. Yo soy la doctora Alexandra Rada para ustedes con todo el amor siempre. Pónganme muchos likes y sobre todo, puedan subir la boca de esta loca ahorita y me siguen en mis redes sociales. Y miren con qué bebés estamos aquí, entonces preséntense en cada una. Hola, yo soy Sufi. Y yo soy Sam. Y son muy lindos. Y miren, tienen un canal de YouTube que obviamente les vamos a dejar para que vayan a suscribirse. Yo he visto que ustedes enseñan como cositas de nutrición para niños y cosas así, ¿no? Es muy lindo, yo amo, yo las he visto. Hacemos como lo que una lonchera sana, como loncheras y tips saludables. Deberíamos hacer un slime gigante. ¡Ah, sí! Eso sería muy divertido. Eso sería muy chévere. ¡Ven, los amamos! Y ahorita nos vemos. ¡Chau! Y ese día no grabamos mucho más después, así que les pedimos perdón. Pero hoy volvimos a llevarnos el celular y nos fuimos de shopping con mi hermanita y con Nico. Y nosotras aprovechamos y conseguimos cositas para la casa. Estamos como en proceso de decoración y de remodelar, por decirlo así, el apartamento. Porque en verdad va a quedar muy diferente a como está ahorita para poderles hacer el house tour. Así que miren lo que hicimos hoy. Perdón, este vlog va a estar muy raro porque se nos quedó la cámara en la casa porque somos unas mensas. Entonces voy a intentar grabar con el celular y espero que me oigan y me vean bien. Y vamos a mirar unas cositas para la casa. Vale también va a mirar ropa porque cumple el martes y va de shopping hoy con nosotras. Yo hoy me puse algo muy raro, la verdad. Me puse este body y me puse jeans muy mega ratos. Tenis y por lo tanto me puse esta chaqueta que amo, que es de Mickey. Entonces estoy como jean sobre jean. Pero me gusta. Vamos a mirar este pantalón. Problemas de ser muy chiquitita. Todo me queda así abajo. Horrible, mis sueños que me queden así. Pero no, me quedan así. Y miren a Nico, viola a Nico. Bebes, miren a estas cositas que nos encontramos. Miren sus ojos perfectos. Son muy lindas. Miren, son muy lindas. Y ahora nos vamos a tomar el ángel. Estamos entrando a Sarah Home porque hay una mesita muy linda que vimos en internet. Que vimos. Que ojalá esté adentro porque la necesitamos. Vamos a ver que otras cositas encontramos. Acá en Sarah Home nos encontramos a estas cositas. Miren, ojalá que se encuentre. Ustedes son muy lindas. Ay, nos los abramos mucho. Es muy lindas. Esta mesa tan divina, creo que la vamos a llevar para una parte de la casa. Y estamos mirando estas canasticas como para el baño y las negras. Y miren este puf enorme. Y miren este puf enorme, como Camito de Guamón o algo así. Y esos dos cojines. Todo combinaría muy lindo. Creo que nos estamos emocionando demasiado. Sí, yo también. Pero bueno, vamos a ver. Ahorita les mostramos con qué salimos. Miren, nos encontramos con pobres muy lindas. Miren, nos encontramos con pobres muy lindas. Hola. Juan Luis Muñoz, me pueden encontrar con Juan Luis Muñoz de YouTube. Me pueden suscribirse. Sí, vayan a suscribirse. Y comenten algo lindo. Lo sabemos, ya nos vemos. Miren, encontramos la cajita. Aquí no le ponen letritas. Letritas, unos chocos y divertidos. Y esto lo va a llevar Vale cumpleaños. Viste ropa linda, ¿cierto? Sí, pero no la puedo comprar. Pronto volveremos. Son muy lindas y también bailan. Las mamas son perfectas. ¡Las amales! Son muy lindas. Oigan, miren. Poche, muéstrate. ¿Cómo pretendes que hago? Ay, miren. Y ya estamos yendo al apartamento, por fin. ¿Con qué empezamos? ¿Aclaración? Esto no es un patrocínio, de verdad. Esto fue con nuestro plotico. Pero les queríamos mostrar. Si sabemos que están viendo esto, pues no nos molestaríamos poder hacer algo con ustedes. Sí, amamos a la hoja. Oigan, en verdad tú estás... Creo que te estás complicando la vida. Esto que está precioso es de Vale para su camita. Esto que ven aquí es lo primero. Estas funditas. De unos cojines. Pues no se las podemos mostrar cómo se ven armadas porque no compramos el relleno. En el baño, en la parte de abajo, porque es un mesón, que todo está súper desorganizado. Entonces compramos estas canastas negras para meter dos canastas. Y poner, digamos, el secador, todo lo que es pelo, en el otro cremitas y esas cosas. Para que se vea, pues, mucho más bien organizado. Oigan, y es divino. Y se ve como súper sofisticado. Sí, como fuerte. Amo que tenga manijas. Luego fueron estos cojincitos para la cama. Que son blancos como con detallitos negritos. Como súper lindos con estas cositas. Y también estaba esta grande. Que tiene como olitas y unas son más oscuras que otras. Amamos todo lo que tiene como cositas a los lados. Y para que cachara con esto y porque lo vi y simplemente no podía no llevarlo. Le compramos una cámara a Ramón. Miren. Es más grande que nosotras dos. Y esperense. También tiene detallitos negros. Es muy parecido a los cojincitos. Tiene como estas cositas. Muy parecido a los cojines. Y este va a ir al otro lado de la casa. Y hay una cosa muy grande que compramos de Sarah Home. Y fue una mesita. Es una de las tres opciones que vieron ahorita en el clip. Compré esto que es para Cagli y para mí. Y miren, son unos chokers. Miren ese de corazoncitos. Están muy cool. Ese que dice Nice y tiene un arito. Son muy lindos. Estoy obsesionada con todo lo que tenga cuadritos así. Y es como una pashmina. Luego cogí esta camiseta blanca que también nos queda a las dos. Mira Cagli es de las dos. Gracias. Esto también es para la casa. Se le ponen unas letricas. Como con lo que uno quiera que diga. Hello gorgeous. O Cagli poché. O podemos poner el título de los videos detrás. Oh Cagli. O Cache. O puede tener hashtags de los videos detrás. Mejor dicho, lo podemos usar para demasiadas cosas. Esto lo encontramos gracias a ustedes porque les preguntamos por Instagram. Y bueno, tiene un montón de letritas así como símbolos y números. Después Poché también compra esto que es de Beershka. Son tres septums. Miren, son así y son doraditos. Bueno bebés, y eso fue todo lo que compramos hoy como tal. Pero también nos llegaron unas pelucas espectaculares que nosotras siempre que hemos visto a Kylie Jenner le hemos envidiado mucho eso. Y es que ella puede como cambiarse el look día a día sin dañarse el pelo. Entonces nos llegaron estas pelucas. Cagli se pide una más normalita, yo una mucho más como colorida. Lo primero que yo voy a hacer, porque a Poché todavía le falta cortar esto, entonces primero les muestro yo cómo me la pongo. Entonces listo, yo acá ya tengo esto, esto queda como así. Y lo que hago es que meto el pelo acá. Esto acá adentro tiene estos ganchitos. Cuando te la pones, lo aprietas para que quede como bien ajustada. Lo que pasa es que si tiran la cabeza para abajo es más fácil de poner. Buscan los cositos que les dije. Ahí ya quedaron ajustados. Y ahora ahí tengo que empezar es acomodarlo. Primero la peinar. Parezco un chitzu. Aparte lo chévere de estas pelucas es que uno les puede hacer peinados. Esto igual tiene unas cebillas, entonces tú acomodas las cebillas y te las metes en el pelo, que es lo que acabo de hacer. No se ve de mentiras, como que se ve como si fuera muy real. Pero si les digo la verdad, me gusta ponérmela más como con cachucha, porque siento que se ve aún más real. Bueno mis bebés, y ahora esta es mi peluca. Es tan divertida. La verdad es que no mostré cómo me la ponía, porque es la primera vez que lo intenté. Y me sirvió, fue que Vale me ayudara. La verdad, son muy chistosas. La verdad es que esta peluca, como tal, ni siquiera la de calle, esta tiene un montón de volumen aquí. Así que si me la dejaba como muy suelta, esta parte de acá, debo admitir que sea un poquito extraña. Entonces miré el Instagram de Uniwix, y me di cuenta que todas las que tienen esta, le hacen buns y cositos así, como estas cositas, y se ven más normal. Obviamente aquí todavía me falta recortar como el borde, pero me parece que se ve hermosa. Y miren que tiene como colorcitos plateados, azules y rosados. Creo que en esta luz no se ve, bueno mentiras, si ahí lo ven. Y miren, así nos vemos con las peluquitas, y son muy lindas. Si quieren les vamos a dar el nombre de las que nosotras pedimos. La mía se llama Sunshine, y la tuya ¿cómo se llama? Y la mía se llama Coco. Y Uniwix también nos dio un código descuento para ustedes, bebés, así que es un mini regalo, por si ustedes se llegan a antojar. Tienen que verificar ya cuando vayan a pedir las películas, las películas, las pelucas, si a su país hacen envíos. Y si sí, les vamos a dar un código descuento para que las pidan, y el código es SH10. Exacto. Si piden alguna, manden los fotitos, porque me gusta mucho ver cómo se ve la gente con pelucas. Me parece muy divertido. Como para fotos, o para salir a la calle un día que quiera salir diferente, no sé, me gustan. Y creo que vamos igual a tomarnos fotos, yo la quiero usar mucho para fotos, me siento chistosa aún. Y hoy no está perfectamente puesta, y mi maquillaje hoy está desastroso, porque ya se me cayó. Y creo que ya, mis amorcitos hermosos, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos les haya gustado mucho, pues todo lo que hicimos. Sabemos que no fue un vlog normal, pero oigan, es que no sé qué nos pasa y siempre dejamos la cámara. Algo pasa siempre, exacto. Y suscríbanse, por favor, en el botón que hay aquí abajo y en el canal de Inglés, porque el martes subiremos videos. Y los amamos mucho. ¡Los amamos mucho! Gracias. 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 Gracias.